¿Qué onda mundo? ¿Cómo estás? Pues bueno, me encuentro ahorita en Hotel de Ville, frente a la Fuente de los Caballos. Ahorita si se fijan acá le está saliendo vapor de las narices a los caballos, lo cual está muy genial. Y aquí atrás tengo Hotel de Ville, me encuentro en el centro de Lyon. Y ahorita estoy en el festival de la Fiesta de las Luces, que es un festival que se hace cada año. Y hace ratito que bajábamos de la Catedral de Ville, les iba a explicar de qué se trata el festival de las luces. Pues bueno, el festival de las luces es una celebración que se hace en agradecimiento a la Virgen María. Porque en la Edad Media estaba la enfermedad de la peste. Aquí en Europa hay mucha gente que estaba muriendo. Entonces, como la enfermedad se diseminó tan rápidamente, lo que hizo la gente de Lyon en ese entonces fue rezarle a la Virgen María para evitar que la enfermedad llegara a Lyon. Y funcionó. La enfermedad no llegó y no atacó a la población de Lyon. Y entonces, en agradecimiento, las lioneses pusieron en sus ventanas una veladora para la Virgen María. Y ese, a partir de entonces, se convirtió en una tradición que se hace cada año. Y ese fue el comienzo de la Fiesta de las Luces. Y después, más adelante, con la evolución ya de la tecnología y de todos los avances ya en iluminación y todo eso, ahora se hacen proyecciones o instalaciones de luz en diferentes puntos de la ciudad. Como este que está acá, que se ve arriba a la cascada de luces hasta la fuente. Y hacen mapping sobre las fachadas de los edificios. Y entonces, se popularizó el evento. Y eso es lo que ahora es la Fiesta de las Luces, que es cada año. Así que es un evento que se repite en Lyon el primer fin de semana de diciembre. Entonces, ahorita vamos a entrar al Hotel Deville para la proyección y el espectáculo que va a haber ahí. No se lo pierdan. Voy a estar subiendo videos de las diferentes instalaciones que hay alrededor de la ciudad. Entonces, suscríbanse al canal, denle clic en la campanita. Para los que no me conocen, yo soy Omi y soy autor del libro que se llama La Portaleza del Dragón. Entonces, también les voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan descargar el libro y sepan de qué se trata. Y si les interesa saber cómo llegué a Francia y cómo es que estoy viviendo acá, también les voy a dejar por aquí arriba un video para que ustedes... Me deslumbraron para que ustedes sepan cómo le pueden hacer para venir a trabajar a Francia como asistente de español. Entonces, mundo, nos estamos viendo y hasta la próxima.